Pues muchísimas gracias a todos vosotros por permitirme, bueno, pues explicaros a nivel de madre, cuando esta situación se encuentra en casa, ¿qué sientes? Cuando mi hija empezó a autolesionarse, se detectó en el colegio. La primera noticia que yo tuve fue del colegio porque mi hija se lo comunicó a su tutora. Inmediatamente me llamaron para informarme y acudí al colegio. El colegio, tal como escuchaba hablar antes a Ana y a Joaquín, sí que es verdad que hay mucho trabajo por hacer porque como madre pienso, creo, bueno no, afirmo, que todavía falta mucho que saber del mundo de la autolesión. Lo primero que se plantea es si ha sido una forma de llamar la atención y realmente en el caso de mi hija, de Hidoya, con 13 años que fue cuando empezó, venía todo por un problema desencadenado en el colegio tras una pandemia. Hidoya siempre había sido una niña que había obtenido muy buenas cualificaciones escolares, una niña sin problemas en los estudios, sin problemas en casa, una niña que practicaba deporte, que bueno, que en sí su tiempo lo tenía invertido en lo que ella consideraba llevar una vida normal. Vino la pandemia y se les desvalajó totalmente todo. De estar disfrutando de amistades, club deportivo, colegio, deberes, buenas notas, viajes, tuvo que quedarse y permanecer encerrada en casa pues como tantísimos adolescentes que no supieron gestionar el tiempo y se quedaron sin un entorno social con la gente con la que hablar. Para eso Hidoya le supuso un cambio muy radical que le provocó un malestar emocional, todo y que desde su colegio, por ejemplo, tal como explicaba Ana, el tema de las actuaciones de educación emocional desde P3 hasta segundo de la ESO, que fue cuando Hidoya empezó a lesionarse. Ella lo hacía, hacían las bienvenidas por la mañana, tutorías individualizadas, pero cuando llegó el momento de la verdad, la educación emocional recibida en el colegio o la que transmitíamos nosotros desde casa, no sirvió para nada. Hidoya empezó la primera autolesión de forma involuntaria. Estaba realizando un trabajo a través del ordenador, porque así es como ella estudiaba en su anterior colegio, y empezaron, bueno, las que eran sus mejores amigas sintió una traición, fue como, bueno, un bullying escolar. En aquel momento estaba haciendo el trabajo, tenía unas tijeras en las manos, el apoyo en la pierna, se hizo el primer corte y he notado el alivio. Aquel corte calmó el dolor. A partir de ahí, las autolesiones se han ido repitiendo durante 18 meses. Es la sensación más dura, no sabes cómo enfrentarlo, te haces la entera, ves ese corte en ese brazo, en esa pierna, intentas mantenerte sin expresar emoción, porque claro, no vas a positivizar algo que tú como madre, como adulta, como persona, no ves normal. Pero cuando la niña no está, tú te vienes abajo, tú necesitas ayuda, tú necesitas que te resuelvan tus preguntas, un corte, un corte va a significar que ella está calmando su malestar emocional o va a haber algo más. Evidentemente, luego hablas con profesionales, te van explicando que la autolesión es para una regulación, que en el caso de la ido ya, pues por un bullying escolar, fueron desencadenando a partir de autolesiones muchísimas más patologías a nivel psicológico, que bueno, a día de hoy incluso estamos tratando, disculpad, pero es muy duro, es muy duro porque cuando la niña no está presente, tú te vienes abajo. Vosotros como profesionales o como docentes escolares, cuando os encontráis con un alumno en el que veis cortes, me imagino que os desestabilizará porque no sabéis cómo actuar o decís por qué. En el caso mío como madre, ya no es que era duro, era como si me estuvieran rompiendo a mí por dentro. En casa somos una familia de cuatro, está mi marido, está mi hijo también adolescente y de golpe ves que tu hija, para gestionar todas sus emociones, todo su dolor, todo su malestar, todo lo que le está sucediendo necesita hacerse daño a sí misma, es muy difícil de encajar. Al principio hay desinformación, nos pilla eso, viniendo de una pandemia, una pandemia que sobrecargó el sistema sanitario, que el sistema escolar tampoco funcionaba porque fue al principio, bueno, el curso del 2020-2021, era raro cuando no había un confinamiento en las aulas y los niños volvían a casa. Era muy complicado que alguien te atendiera, listas de espera para una atención con especialistas, con psicólogos de ocho meses, aquello iba de mal en peor, cada vez las autolesiones eran más seguidas, no era ya solo algo como el accidente de la primera vez, que es cuando ella lo experimentó y sintió ese alivio, luego ya era, bueno, pues autolesiones para un malestar, autolesión porque hoy he contestado mal a mi madre y no se lo merece y entonces ya me estoy castigando y para castigarme me autolesiono y a ver, es lo peor, lo peor. Como madre tuve que recurrir a redes sociales, buscar información, ver que, bueno, pues que había más padres como nosotros, que se enfrentaban a una situación que para nosotros era desconocida. Y Doya no había visitado nunca a ningún psicólogo, ningún psiquiatra, no había habido ningún problema y de repente era un todo. Y la autolesión, que no siempre sucede, que es lo que me explicaron luego médicos, la autolesión no tiene por qué ir a ningún paso más. En el caso de mi hija sí fue así. La autolesión ya no fue suficiente y ella tenía que seguir regularizándose emocionalmente y seguir castigándose y seguir buscando ayuda y entramos también en TCA, Trastorno de Conducta Alimentaria, tres intentos autolíticos, se me ha ido complicando y la verdad es que hasta hace bien poquito. La última vez que Doya tuvo un episodio así en el que tuvo que recurrir a autolesión y cuando no fue suficiente, pues di un pasito más. Yo seguía sin muchas respuestas. Ahora sí que es cierto que estoy muy acompañada por un equipo de profesionales del propio Hospital de San Juan de Dios que me han clarificado muchísimas dudas del mundo de la autolesión que hasta ahora no tenían respuestas para mí. A mí nadie me había explicado que Doya necesitaba hacer esos cortes en su piel porque era una forma de calmar esa ansiedad que se estaba creando en una parte de su cerebro y que es necesario, para ella era necesario hacer ese impas para parar de sentir ese sufrimiento, esas ganas de decir ya no puedo más. Pero claro, ahora lo digo e intento explicarlo con la mayor naturalidad del mundo porque creo que la única forma de poder ayudar a mi hija o poder ayudar a cualquier otra familia que ahora mismo esté con nosotros conectada y esté pasando por lo mismo y tenga dudas, es hablar de esto con la mayor naturalidad del mundo. La autolesión no es lo correcto, no es agradable como madre verlo, pero mi hija necesita gestionar y regular. Algo que podría ser o llegar a un paso más, entre ese paso más que ella haya hecho en tres ocasiones y verlo un corte en el brazo, pues he aprendido a gestionar eso, a gestionar esas marcas. Cuando las veo actuar, bueno, si veo que es superficial, simplemente no hablamos de ellas porque es ella la que, por indicaciones médicas, me han explicado que tiene que ser ella la que me cuente y me explique a qué se ha debido esa nueva autolesión. En el caso de que viera que esa lesión necesita tratamiento médico, sé que tendría que acudir al centro pero intentar hacerlo dentro de una normalidad, sin reclamaciones, sin perder los estribos que a veces es difícil, porque como madre claro que te entran ganas de decirle ¿pero por qué? ¿por qué te tienes que hacer daño? Es que no lo entiendo, ¿qué ganas? Claro que me entran ganas de decirle eso a mi hija, pero no puedo permitirme eso porque sería aún hacerla sentir más culpable por utilizar una herramienta que ella ha necesitado para volver a recuperar, pues bueno, el curso de sus emociones. Vivirlo en casa es duro, que su hermano, que es otro adolescente, vea que la hermana tiene los brazos llenos de señales, es duro. Que la familia la vea, que ahora llega el verano y empiezan las camisetas de manga corta, los tirantes y esas marcas quedan, es duro. Pero bueno, lo único que puedo pedir como madre es que, sobre todo, que siga habiendo información, que los colegios reciban ayuda para poder detectarlo y actuar bien, correctamente, no apartando ni estigmatizando a un niño o, en todo caso, ahuyentando y quitando el problema del medio. Y que, bueno, intentar hablar de esto con la mayor normalidad del mundo que, por desgracia, lo estamos pasando muchos padres con nuestros hijos adolescentes y creo que sería la forma de hacerlo más visible y podernos ayudar entre todos.